Esa chica quiere, esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Pa' que el C.P. se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcane Como que ella quiere, disfruta la noche a lo anormal Lo que el novio teme, que su relación va a terminar Se da cuenta que no necesita alguien más Quiere un selfie para su Instagram Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición Que solamente le dé traición Pa' después llegar con un perdón Quiere hangar y ser de esos baby Que goza la vida y lo hacen como me Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Porque el C.P. se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezcane Tú no tienes sueños, solamente en sus sueños Nos ponemos risueños con un norteño Y mi flow brasileño, que yo te juro que es bueno Ella ya no tiene sueños, ella ya no tiene sueños, no tiene sueños, no tiene sueños Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición, que solamente le dé traición, pa' después llegar con un perdón Esa chica quiere hangar y ser de esos baby Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber Ella quiere beber, lo que se ve se dé cuenta que aquí perdió esa mujer Perdió esa mujer, lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, 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 selfie Sume todo lo que ella quiere, nada ha sido regalao Entre más independiente, más quiero estar a su lado Es de esas nenas, mata esquemas Ella está llena, la noche entera Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere beber, ella quiere beber Pa' que se ve se dé cuenta que aquí perdió esa mujer, perdió esa mujer Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería beber Esa chica quiere selfie, selfie, que ella pares canary, que ella pares canary No, 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 senegal To bigger' around No